¿Qué pasa si la ampliación no debería tener ninguna duda? ¿Qué pasa si la ampliación no debería tener ninguna duda? Diputado, y tomando en cuenta que muchos consideran que es un presupuesto alto el del 2025, ¿usted considera que podrían haber los consensos para que fuera aprobado en el Pleno o cree que va a costar un poco para el Ejecutivo? Pues, en realidad, la discusión sobre el monto no es el tema central del presupuesto. Para mí, en realidad, debería ser a donde va enfocado el gasto. Si va enfocado como se hacía antes, por ejemplo, para ganar funciones de corrupción, en donde además modificaban la ley del presupuesto para permitir opacidad en la asignación de los recursos. Donde se asignaban 3 mil millones para infraestructura que terminaron utilizando en campaña. Bueno, se está desperdiciando el dinero del pueblo en Guatemala, pero sí está planificado, así como vino, el proyecto de finanzas para el tema de medicamentos, para la reconstrucción de las escuelas, para llegar a la meta. Por ejemplo, en el otro año el 60% y llegar a 100% al final del pueblo. Entonces, yo creo que hay resultados tangibles. Ahora se tiene que utilizar bien cada centavo del presupuesto. Dime, la vicepresidenta de infraestructura pública mencionaba que, aunque se aprueba un presupuesto, es complicado con el tiempo que puedan, por ejemplo, reposarse escuelas. Ya que la ley manda que cuatro meses puedan licitarse, sin embargo, en cuatro meses estamos en diciembre. ¿Se ejecutaría hasta el otro año? Ah, sí, en el proyecto de presupuestos para el próximo año, en 2025. Ahí va una asignación para reemplosamiento de escuelas, pero ya ahorita van, tenían, si no me recuerdo, una meta de aprobar la ley de las escuelas, una vez así, que va avanzado como en 60-70%. Entonces, esa sí se está cumpliendo. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau.